Gua, Jomal, el caballo negro, gua, los veas, aguanta Mírala que baila sola y se descontroló cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y te muro que fui yo quien perturbó su mente Mírala que baila sola y se descontroló cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y te muro que fui yo quien perturbó su mente Gaya cachapa, este caballo no hay quien lo escapa Borra con la mitad pero no puse la pata y provoca que mi labio es poca Siente tu la risa como el negro que se foca Me lo puse sin ganillo, de la piedra negra y caputillo Ando con el tomo de los míos, a nadie me lumbillo Si me tiran todo el brillo, me siento y enfocado como me repelío Mírala que baila sola y se descontroló Cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y te muro que fui yo quien perturbó su mente Mírala que baila sola y se descontroló cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y te muro que fui yo quien perturbó su mente Mírala que baila sola y se descontroló cuando baila sola y se descontroló cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y te muro que fui yo quien perturbó su mente Mírala que baila sola y se descontroló cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y se descontroló cuando bailamos enfrente Ven a ver quien la asesora y te muro que fui yo quien perturbó su mente Me vuelvo a hacer Me vuelvo a hacer Gracias.